¿Qué hemos estado estructurando? Primero que todo, como decía Ferafán, en mi presentación no dije qué era lo que hacía y hacia dónde iba la propuesta metodológica de trabajo. Mi nombre es Fede Escobar Guerrero, soy forjado de la Universidad Nacional. Todo mi vida es dentro de la Academia Pública, Escuela Pública, Colegio Público, Escuela Pública, Agarra del Pombo, Colegio Público, Central Ibrada, Universidad Nacional y Universidad del Pará. Desde mi formación siempre he estado en contacto con las comunidades. Tengo 20 años ahorita de experiencia trabajando en diversos aspectos productivos y sociales del país. He sido parte también del establecimiento, trabajando con el INCODER, siendo interventor del CICS, soy integrado de tierra, hemos trabajado también con la modernación, soy el instructor de agroecología del SENA. Mi experiencia me ha llevado a darle una mirada más profunda a la situación rural y ante todo, digamos, la productiva y todos los factores que de ahí pueden convocarse. Entonces, de esa primera presentación del INE laboral, comenzamos a plantearlo en donde nos habíamos quedado de nuestro trabajo. Entonces, primero que todo, nosotros vamos a trabajar la situación de la permacultura como una misión holística integral del trabajo rural o del trabajo urbano, donde la acabamos de enfocar y que nos dé, digamos, una pauta y una herramienta de manejo para poder establecer asentamientos sostenibles y relaciones humanas armoniosas. Primero que todo, parte de una situación que Morrison define, digamos, como el carácter crítico de la ley, que es cuando se reúne la gente, básicamente los europeos y comienzan a acabar el desarrollo sostenible. Es decir, ellos necesitan que haya un cuidado del planeta para mantener unas materias primas, para mantener un estatus, un nivel de vida. Alrededor de eso, ellos comienzan a preguntarse, digamos, cómo van a tener control sobre el Amazonas. El Amazonas es importante porque es el bastión para ellos de oxígeno y de agua hacia el futuro. Inclusive, los gringos sostienen que el Amazonas es tan complejo y tan delicado que ni Brasil ni Colombia ni Perú pueden manejarlo. Ellos ya lo consideran como parte de su patrimonio ambiental. Dale, voy a seguir comiendo la red. Pero no están presentando la positiva a su Amazonas. Pues por eso. No, no, baja, baja, baja. Entonces, vemos que, digamos, hay una repartición desigual del uso de las materias primas y los recursos naturales por los países desarrollados. Vemos que mientras que unos consumen mínimas cantidades de energía, otros se desgastan y se demandan en el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Seguirá, déjenme el favor. Entonces, nosotros preguntamos hacia qué y para quién es ese desarrollo sostenible. Obviamente, esa es una estrategia que tienen los países desarrollados para conservar el nivel neoliberal y capitalista de vida, para conservar el estatus de vida que uno nos conoce a la otra. Entonces, vivimos una crisis actualmente, económico, el cambio climático, estamos en la terminación de la era del petróleo, hay un problema de alimentación, la calidad alimentaria es terrible, hay un problema de suelos y hay una crisis de valores. Lo más tenaz, la persona ya no importa nada, sigamos. Entonces, hay un doble choque, ¿sí? Primero, países de bajo ingresos con los países altos. Y los impactos climáticos, ¿cómo es que cada elemento impacta directamente al otro? Una, digamos, como un efecto de Chernobyl, ha convocado y ha desatado tragedias ambientales en Asia, África, repercutiendo a nivel molecular cosas que para nosotros, de una manera u otra, no podríamos entender si fuera un pensamiento directamente local. Es decir, todo lo que hagamos nos impacta. Todo lo que le hagamos al clima es como escupir hacia el aire, nos va a llegar y otra vez nos va a pegar la cara. ¿Continuemos? Vemos que hay una crisis alimentaria severa, vemos que hay un problema de desabastecimiento y que al lado de ese problema alimentario hay un problema también de una economía fundamentada, una dieta carniva, que le interesa más alimentar la dieta con productos vegetales a esas barras, sabiendo que con el 10% de ese frigo, de ese centeno, de todo eso, se puede alimentar toda la población ambiente del África. Sigamos, una dieta valenciada. David, por favor, está ahí. Entonces, vemos que hay un cuadro de una población desnutrida, hay dos elementos, una malnutrición y otra la desnutrición, ¿sí? Porque hay veces a uno le dicen, no es que vos estás malnutrido o estás desnutrido, y a veces sí parece lo mismo, pero dentro de la situación se ven unas diferencias muy claras y palpables. Por ejemplo, en la actualidad hay una generación en Cartagena que es hija de la comunidad de Playa Basurto, que han sido hijos de personas que le ha tocado vivir la desnutrición, ya ellos tienen sus hijos y los niños ya vienen con problemas mentales, de conocimiento, de desnutrición crónica, ya ellos ya salen malformados porque los padres están, han venido, pues, dentro de esa línea de la falta de hambre, ¿no? hay una política actual medioambiental que tiene como fin y tiene como criterio técnico de manejo esos ítems. Ustedes ya, como todos los conocen, ustedes son más o menos avanzados en eso, ¿ves? ¿cuál es el símbolo? No, pues, ustedes ya lo saben, el cambio climático, la crisis del petróleo, la parte de la diversidad, hay una crisis alimentaria, hay una crisis de la deforestación, hay una crisis financiera, está la contaminación, hay conflictos por todo el territorio, hay pobreza, hay devastaciones, en el mar, está la desnutrición, hay una complicación, una erosión, una terapia de los suelos. Continuemos. Para nosotros el sostenible no es suficiente, el cambio es del enfoque que tenemos que darle, ¿sí? La naturaleza y los sistemas naturales no pueden reparar el daño que hemos hecho, eso es desde 1980, hasta 1980 la madre tierra era capaz de volver a resarcirse y tener un proceso de resiliencia, es decir, que amortiguaba todo, los ríos volvían otra vez a recuperar su diversidad, se oxigenaban, ya la carga ya es tan tenaz que no se puede recuperar, es decir, vivimos en una situación de que cuando vos ves un río y una comunidad haciendo sus necesidades sobre él, utilizándolo como alcantarilla, cuando son 10 personas defecando sobre el río y llevando la alcantarilla allá, los peces engordan, pero decimos un millón de personas defecando sobre el río, hay una saturación masiva y hay una pérdida del DBO, la disponibilidad bioquímica de oxígeno, entonces vemos que ya la tierra ya no aguanta más, más explotación, más emisión de gases, más manejo como se está, nosotros tenemos, David, es que proponemos nosotros desde la permacultura, sistemas holísticos, trabajar la energía antes de una propuesta alternativa, hay otros modelos, y hay una clave de todo que es el suelo, los suelos prósperos son países nutridos, son pueblos inteligentes, son pueblos sanos, continuemos, nosotros siempre vamos a pensar, así como el confucianismo, era el espíritu de las leyes en China, y el taoísmo era el espíritu de la filosofía, y el espíritu de su vida, y el espíritu digamos místico de la gente, era el individual, el confucianismo era colectivo, y el taoísmo era el individual, la gente desde su perspectiva propia lo que tiene que hacer, entonces para nosotros el ambientalismo es la visión colectiva, la permacultura es la filosofía misma de resolver los problemas, como decía el compañero Perafán, desde una lógica dinámica, esto es por ejemplo un trabajo diferencial, que así podemos lavar la ropa o podemos hacer un jugo, con tecnologías fundamentales, sencillas, con explicaciones muy básicas, continuemos, ustedes ya conocen eso que en la permacultura, hay un maestro que se llama Morrison, que trabaja ese concepto, y de él se unió, sabemos que la ecología se alimentaron los anarquistas, en crítica de los sistemas devastadores, que proponían el capitalismo, recando ese sistema, los anarquistas definieron la ecología como un cuidado de la casa, pero ya la permacultura ya va más allá, ya dicen que tenemos un conocimiento acumulado del mundo, hay una serie de profesiones y disciplinas, ¿por qué no las integramos? Continuemos con David. ¿Explicar los consejos? No, pues espera, yo ya lo voy a mandar, eso... ¿Cómo le da? ¿Hay que más discusiones? La permacultura es un sistema de diseño para crear asentamientos humanos sostenibles, él lo hace de todo, la permacultura nos proporciona una plantilla de diseño, para que podamos ensamblar con éxito, sus distintos componentes sociales, económicos, culturales y técnicos, de la manera más eficiente posible, es decir, hace un diálogo de saberes entre el arquitecto, el ingeniero ambiental y el ingeniero civil, que ya llevan un recorrido, ya tienen una plataforma de trabajo, y la hacen sostenible, esto por ejemplo es la forma como se bombea, anda, ¿sí? Se juegan los niños, se traen a los niños a jugar, y están bombeando el agua de una vez, es decir, son soluciones inteligentes a problemas puntuales, no vas a cambiar la lógica ya del sistema, sino en el territorio, cositas fundamentales, continuemos, práctico y orientado a la solución, es lo clave, no quedarse en los grandes problemas, en las grandes definiciones, cómo contrarrestar, construyamos un ambiente armonioso, y una respuesta inteligente, a los problemas cotidianos de nuestra vida, continuemos, es la misma bomba de agua, una es la de allá, con el paivén, el sub y baja, esta es eólica, para arreglar los vueltos, sigamos, seguí, 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 si ya lo hemos hablado, seguí, por ejemplo, el concepto es que para nosotros no hay basura, todos son subproductos, que pueden ser estabilmente aprovechados, son elementos, por los cuales podemos diseñar, construir, y mejorar nuestras condiciones de vida, continuemos, estamos en las aplicaciones de la permacultura, tierra y agricultura sostenible, construcciones sostenibles, energía sostenible, y cosecha sostenible de agua, sociedades sostenibles, economía sostenible, es decir, el término sostenible no se puede aplicar solo a un término económico, es a un estilo de vida mismo, el IPEC es un instituto brasilero, que se ha dedicado a trabajar fuertemente a la recuperación de suelos, de comunidades de manera integral, la visión no solo recurre a hacer una intervención directa sobre las condiciones productivas y ambientales del territorio, sino que respeta la cuestión cultural, la cuestión paisajística, integra los saberes, integra todos esos aspectos fraternos que unen desde el profundo las comunidades, continuemos, este es un ejemplo de una tierra desiertas, de Lili y David, esta es ya recuperada con visión de permacultura, es una visión muy básica, continuemos, casas sostenibles, construidas con elementos de la tierra, con elementos propios del territorio, haciendo cosas bonitas, sin tanto gasto, pero que emplea mucha mano de obra, lo fundamento de, y tal que la agricultura familiar profecina, la base de todas es, el aumento de la mano de obra, y la reducción del mínimo de máquinas contaminantes, y con emisores de energía, o gastando mucha energía, una belleza las construcciones, continuemos, pura construcción sostenible, la básica, cosechando agua, hay un video, pero pues en este momento, lo podemos dejar para después, los elementos se integran, utilizamos la ducha, todo lo que salga de la ducha, va para jardín, va a formar el riego, para jardín o para huerto, entonces, sabemos que todo, el concepto, no hay nada en la naturaleza que sobre, donde todo tiene un propósito, y todo se puede reciclar, como de una manera inteligente, entonces, esa es parte de esa estrategia, continuemos, los calentadores de la agua solares, todos ustedes ya más o menos lo conocen, continuemos, la aplicación utilizando cada gota de agua, esa es la clave, no se desperdicia por ningún lado, y lo que sale en el baño, se recicla para la huerta, sigamos, son, habla por sí que mismo las imágenes, continuemos David, se da un principal impacto, sobre la necesidad de armonizarse, con los organismos vivientes, las abejas, los árboles, los insectos, los animales, tienen un papel estratégico, dentro del ecosistema, nosotros no tenemos que ir perturbándolos, nosotros lo que tenemos que es dar condiciones, para que ellos se alimenten, se organizen, y puedan construir, esos aspectos paisanísticos, sustentables, digamos, los baños secos, obviamente, lo que yo les decía, algo que más ha contaminado, aparte pues, de la ganadería, aparte del petróleo, es, digamos, la visión romana, de que el río se lleva a todo, que el río se vuelve a una alcantarilla, donde se depositan los desechos, entonces, nosotros, en este momento de desexistencia, este nace, el pensamiento, el permacinturón nos dice, ya es momento, a ver si ha inventado una máquina, que usted, de feca, y va como pum, lo hicieron el río, y lo volvió abono, porque hay que echarle agua, porque hay que contaminar el ritmo, más vital y más precioso, que tiene la naturaleza, con las heces, sabiendo que eso es abono, que eso es parte de una cadena dinámica, que puede nutrir su héroe, y que pueda alimentar plantas, pues, trabajar sobre baños secos, es base de eso, trabajar con el metano, trabajar con los biodigestores, ustedes ya conocen esas propuestas, lo tiene en el mundo ahí, nosotros creemos que la recuperación, de las tierras secas, está basada, con plantas, del propio territorio, manejando una agricultura sostenible, y manejando, digamos, la idea, de que no solo tenemos que sembrar, para ganar dinero, sino sembrar para embellecer, porque tenemos, doctor Marrete, la tierra, es la base de todo, a ellas, que va orientado nuestro trabajo, continuemos, plantas locales, trabajando solo en el local, lo que se da sin esfuerzo, por ejemplo, estamos en la universidad, que por qué no sembramos marzanos acá, que entonces, lo sembramos, y que fingimos el otoño, entonces hay que cortarle las hojas, no, pues, sembramos lo que se da acá, que es más fácil, y que no hay que fugir de otoño, y no hay que ponerle, extremos, de estrés, para generar que ellos estimulen la producción, continuemos, nosotros lo clave también es la reforestación, nuestros viveros, sitios donde podamos tener un vasco de hermoplasma adecuado, para comenzar, a se operar de manera localizada, en puntos que sabemos que están frágiles, continuemos, el mismo discurso, podemos tener, digamos, dentro de nuestra estrategia, reforestar con plantas medicinales, o sea, tener un vasco profundo, de propuestas, de trabajo orientado, o sea, la reforestación, digamos, la relocalización, ustedes ya saben que es eso, entonces, continuemos, esto es un ambiente, en el cual, se considera, una visión de la permacultura aplicada en todos los niveles, el nivel estético, paisajístico, el nivel de vida, la construcción sostenible, la producción de la huerta, la producción de aromáticas medicinales, la producción de flores, es el embellecimiento total del territorio, es como decía Rousseau, hay que volver la vida a un jardín, y de la misma manera como uno se expresa y se relaciona con el contorno, la permacultura es tan tenaz, que en el mismo sector donde se produce, de manera convencional, con el 2% de una manera de permacultura, podemos garantizar la seguridad alimentaria del territorio, es muy tenaz este sistema, cuando hablamos de seguridad alimentaria que manejan los estados, es sencillamente, tener el abastecimiento, y se le olvida que lo que hay que asegurar es la producción, hay que asegurar son los métodos, y las maneras posibles para darle acceso a los productores, a agua, a tierras, a semillas, a créditos, pero nos hablan de seguridad alimentaria, pero entonces que esté la tienda abastecida, que haya la panadería abierta, y eso no es garantía de seguridad alimentaria, porque la plata, ¿de dónde sale para comprar? Es mejor fortalecer la producción, que trabajar en función de la seguridad alimentaria ficticia, que organiza el capitalismo, continuemos, estos son algunos proyectos ya hechos y trabajados, la reforestación del mal muerto, el trabajo de la recuperación de los suelos, sigamos, son una página, donde tú puedes, digamos, mirar las distintas facetas que pueden haber, porque también hay una farmacultura para la ciudad, dale, ahí, muros verdes, continuemos, estas son las huertas del techo, dale, este ya es un diseño de una ciudad, enfocado desde la permacultura, donde nada sobra, donde hay desechos, donde todo tiene un componente, bello, productivo, y necesario para suplir las necesidades de la ciudad, vengan, cambiámelo a la otra presentación, ¿por qué? Este es, para traer, este es el manejo actual que se le da a una galería, en cualquier ciudad colombiana, lo que vemos es esto, y esto lo que vemos es unos materiales vegetales, que son potencialmente alimenticios para animales, o potencialmente básicos, para desarrollar abonos, para desarrollar otras alternativas, desperdiciados y tirados, focalizando enfermedades, y degenerando el ambiente, continuemos, ya lo dijimos, miremos la cantidad de materia orgánica que se pierde, en todo momento, continuemos, este ya es el ejemplo que yo les traigo, se llama la mesa de los santos, es un mercado campesino, fundamentado en la permacultura, continuemos, es una arquitectura, continuamos, es una arquitectura, seguís aquí, es una arquitectura basada en materiales del territorio, hecho con abonos, hecho con adobe, continuamos, para que lleguemos a la montaña, eso queda en el fin de la empresa de Santander, a 20 minutos de Bucaramanga, entonces, ¿qué pasa? se le da un diseño paisajístico adecuado, genera un modelo de agricultorismo, se generan huertas, jardines, espacios de encuentro, todo se aprovecha, miramos los techos, los techos van huertas, unos techos verdes, trabajados, los espacios son hechos por la gente, del territorio, por los materiales locales, no se trae nadie afuera, todo es hecho del mismo territorio, porque somos ya vivos, si lo empezamos a ver de aquí, todas las huertas estaban produciendo, lastimosamente, como en esa época, que estaba lo del niño, se prohibió gastar agua innecesaria, bueno, se jodió por eso, entonces, estábamos en el máximo esplendor, lastimosamente, se ven horrible, los techos ahora, los suelos, todos los materiales que fueron hechos, este mercado, son sostenibles, son del territorio, son bonitos, y hablan de la identidad, digamos, de la gente que continúa ahora viviendo, nosotros creemos que uno de los fundamentos es que, nosotros, digamos, podemos desarrollar en las comunidades con tecnología blanca, las tecnologías duras, del petróleo, del exceso de combustible, fósil, van a llegar siempre al degeneramiento total de la tierra, a la destrucción de la capa de ozono, a la destrucción de los suelos, a la destrucción, no hay nada más peligroso que la minería, y digamos, el uso del petróleo para acabar las especies, entonces, lo que yo les, el mensaje que yo les iba a dar acá, es que nosotros desde la permacultura, por ejemplo, en el Nauca lo que estamos haciendo, actualmente, la permacultura que no sirve, es un concepto, es un instrumento de trabajo, que a vos te va a permitir, desde una manera dinámica, entender, digamos, que si hay una deficiencia de vivienda, en un territorio, se puede crear la vivienda, con criterios técnicos, de punta de ingeniería, con materiales locales, que brinden las comunidades necesarias, para que la gente, tenga hábitats cómodos, pero que, respondan a patrones culturales, sociales, de comunidades, de calidad de vida, segundo, responde a un patrón de, de producción, habla de, de la situación del árbol, responde a una producción productiva, primero, para suplir una necesidad alimentaria básica, y en segundo, de medida, para una venta, tercero, vida del agua, para nosotros, como trabajar la permacultura, es una integralidad, pues la base de todo, nuestra vida es el agua, es el enfoque básico, que le damos a la permacultura, los cuidados de las aguas, la alimentación y la nutrición, la vivienda de una, también genera, energías alternativas, todos los, todos los, los labiales que ustedes alcanzaron a ver ahí, eh, al, no, no se entiende, todas las casas que ustedes vieron ahí, tienen energía solar, tienen energía eólica, presentan trabajo con biodigestores, con gas, es decir, son soluciones inteligentes, en una crisis, una crisis ambiental profunda, que podemos resolver, ya sea dentro del colectivo, o a nivel individual, entonces, nosotros cuando trabajamos la permacultura, desde un nivel profundo, nos va a garantizar, el medio del impacto, el, la mejor manera de vivir, la mejor manera de criar los hijos, porque te va a brindar posibilidades de encuentro, si, el niño no va a ver la naturaleza como, algo extraño a él, el niño va a comprender que la naturaleza es el mismo, que tiene que comenzar a identificar, yo creo que, básicamente, esta es la primera parte de la presentación, ya la segunda diríamos, el enfoque que estamos haciendo con las comunidades del Cauca, yo estoy trabajando con el FROC, el FROC ya hemos hecho, una perspectiva de desarrollo rural, pero yo le he metido el enfoque de la permacultura, no podemos garantizar la producción si no tenemos una bebida digna, si la gente tiene problemas, los niños con desnutrición, no podemos garantizar que la producción esté, digamos, siendo suplida de manera responsable, no podemos tener paz tampoco, si la gente en el campo, ve que los terratenientes desperdician toneladas y cantidades de agua, mientras allá se las pueden relacionar, entonces, sencillamente, es generar una visión integral, de la forma como vivimos, de cómo nos comportamos, y cómo armoniosamente compartimos con nuestras familias, con nuestros compañeros, con nuestros círculos sociales y con nuestros hermanos, yo creo que hasta ahí lo puedo dejar, voy a terminar con esta frase, el viejo rey, dice, el hombre es la especie más demencial de todas, adora un dios invisible, y masacra a la naturaleza tan visible, sin darse cuenta que esa naturaleza que masacra, es ese dios invisible que adora, yo creo que hasta ahí dejo la presentación, porque pues, el tiempo y esa no me entraba la instrucción del trabajo, gracias, gracias.